Como cada jueves, el humor y la diversión tienen nombre y apellido en Sevilla Fútbol Club Televisión. Javi Nemo y su por la noche salgo yo, alegrarán una vez más las noches de los sevillistas. Esta semana, la popular presentadora sevillana Tuti Márquez será la invitada estrella, quien contará sus pericias profesionales desde que comenzara a trabajar en la Banda del Sur con apenas 15 años, hasta ahora, cuando dirige Animales en Familia. Tuti estará acompañada por Carlos Martín, en la sección Las Cosas de Carlos, así como compartirá un rato divertido con Elías Pelayo, que traerá como cada jueves un reportaje de lo más ingenioso. Sin olvidar a Víctor Herrero y su sección cinematográfica y a Macarena Castillo, que mostrará una recopilación de vídeos a cual más divertido. Asimismo, Antonio en representación de Neocan dará algunas directrices en Adiestramiento Canino. Todo ello animado como siempre por los sonos de la Banda del programa, versión española. El jueves, a las 10 de la noche, el espacio cómico de todos los sevillistas con Javi Nemo en Por la noche salgo yo, en Sevilla Fútbol Club Televisión y en www.sevillafc.es en su versión online.